Hay unas metas, cumplir con el tema del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento y el tema de la potabilización del agua. Estamos trabajando, obviamente vamos a intervenir 500 centros poblados en mejorarle obviamente la calidad de agua en esta primera etapa que arranca en el mes de marzo hasta el mes de junio. ¿De qué forma, en qué sentido? ¿Cómo se ha avanzado todo esto que no se conociera? Se han instalado cloradores, hacemos las mediciones a través de monitores vamos a tener alrededor de 42 monitores distribuidos a cada uno en 14 centros poblados midiendo nos hacemos el trabajo de monitoreo en el tema de calidad de agua estamos enfocados en ese tema, no ejecutamos eso. Ahora, solamente en esa zona que está usted indicando, ¿dónde más se piensa extender? Porque el agua es un tremendo problema acá. Vamos a intervenir 500 centros poblados en el tema de monitoreo de agua y también en excretas, no, en 51 centros poblados también estamos viendo el tema de mi vivienda, es la que obviamente pertenece al sector en el tema del centro autorizado. ¿Eso centro poblados en qué lugares está ubicado, Vigilio? En toda la región. ¿Está también Huaraz? ¿Está también Huaraz? Tenemos en Huaraz, en los centros poblados. ¡Haz! 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 ¡Haz!